¡Ajajaja! ¡Adiantre! ¡Y llegó la fiesta de mi tabasco! ¡Pa' que lo goce con la choca casiana! Nuestra fiesta ya llegó, nuestra fiesta ya está aquí Alístate mi choco, que nos vamos a divertir Con el folclor de mi tierra, lo mejor del país Con el folclor de mi tierra, lo mejor del país Y esto es pa' que conozcan Torititita, mi hermosa tierra tabasqueña ¡Echale mi choco! Esta es la fiesta máxima del tabasqueño Es nuestra feria y del país más popular Te compartimos las raíces y costumbres De nuestro pueblo, así que venlo a visitar Esta es la fiesta máxima del tabasqueño Es nuestra feria y del país más popular Te compartimos las raíces y costumbres De nuestro pueblo, así que venlo a visitar Pa' que lo goce todititita a las embajadoras de Andrés Dame un jicaragua esposol ¡Echale a la voz! ¡Echale a la voz! ¡Echale a la voz! Esta es la fiesta máxima del tabasqueño Es nuestra feria y del país más popular Te compartimos las raíces y costumbres De nuestro pueblo, así que venlo a visitar Esta es la fiesta máxima del tabasqueño Es nuestra feria y del país más popular Te compartimos las raíces y costumbres De nuestro pueblo, así que venlo a visitar Y esto es con mucho cariño De la choca cristiana y la siembra del sureste Pues yo ya me voy pa' la juería ¡Adiuuh! 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 Gracias por ver el video